Hola, buenas señores de la muerte, aquí estamos en la siguiente ronda en la cual participaremos de Axon. O sea, yo, el Menda contra Planes. Planes, tienes que decir algo, sé que tienes miedo. Sí, tío, me he cambiado de carzoncillo antes de empezar el combate. Yo, conociendo las tácticas del señor siniestro, voy a adelantarme y a coger al Joker y voy a ser yo quien lo trolee. Joder, tío, eso no vale. El counter, la típica técnica del counter. Pues vamos a jugar en tu casa, vamos a jugar en tu casa. En el Joker Asylum, Joker Asylum, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Joker Asylum, me parece bien. Como me ganes en casa, por eso, por eso. Como me ganes en casa, yo dejo este juego, lo desinstalo. ¿Qué tal, Joker? Este hombre se pierde en el hop, ¿verdad? No pasa nada, porque lo vamos a poner aquí a este televisor una bomba. Eso son agarres ilegales. No pasa nada, yo tengo una pipa. Tengo una pipa y puedo pipearte la cara. Bueno, tú tienes una zarpa. Y tengo una palanca, pero tú tienes meteorito. Y tengo otra bomba más para ti. Hay una bomba para ti. Toma, toma con la palanca. Ahí, dale, dale, dale. Ah, meteorito. Toma, por debajo, ahí, por la baja. La baja. No, no te levantes, Joker. No te levantes. Oh, chaval, esquivada. Meteorito de la muerte. Meteorito de la muerte V2. Oh, cuchillo en la boca. Cuchillo en la boca y pistola. Se me ha salido el papo. Madre mía, las de los meteoritos son inesquivables. Alguien voló sobre el nido cuco. Oh, ahí va, ahí va. La tarta, la tarta. La tarta, la tarta. Me he quedado ciego. La tarta fatídica. No, pero todos los demás sí. Bumba. Wiki, wiki. Right in the face. ¿Y el Joker no muere también así? No, Joker no muere. Joker es anti-bombazo. Claro. Y ahí va, ahí va. Se acerca el Jockey con su cuchillo peligroso, más poderoso que un anillo alienígena. No te van a valer los tentáculos de nada. Los meteoritos puede. Puede que te valgan de algo. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Esto es trampa. ¡Vámonos! Esto es trampa. Estás haciendo trampa. ¿Qué haces ahí? No te pongas a bailar con el chorro en lo que estás peleando conmigo. Toma, toma, dale, 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 dale. Dale, ¿y el Joker? ¡Sácate la zarpa! ¡Usa la palanca! ¡La palanca! ¡La palanca! ¡No! ¡La palanca! ¡La palanca, mi única esperanza! ¿Esto que pierdes? ¡Disparo! ¡Oh! ¡Epic final! ¡Disparo en la cara! ¡Dubi, dubi, 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 dubi! ¡Tú eres fuego! ¡Tadish! Bueno, esto ha sido solo el 1-0. Esto va a estar interesante. ¿Tú quieres cambiar? ¡Fistro, pescador! ¿Quieres cambiar planes? Sí, sí, yo cambio. Así lo hacemos más emocionante. ¿Qué haces con tus muelas? ¡El pescador! ¡Me cago en tus muelas! ¡Me voy a coger a la tienda que está cachunda! Se ha estado bastante cachunda, pero fría, ¿eh? Vamos a jugar, vamos a jugar. Pero fría al fin y al cabo. En el Wayne en mano, este. En la mansión Wayne. O sea, antes me has llevado a mi casa y le he querido llevarme a la casa de mi enemigo. Pues yo digo que la mansión Wayne, pero de noche. Nada, nada, gano yo, gano yo. Nada, nada, gana la de día. Pero yo quería aprovecharme de la poca visibilidad de la de la noche para mis sucias tretas con el jockey. Pim, pam, pum, bocadida, tum. Y ahora vamos a hacer un combo de lo más rico. Así nada más empezar. Todo ahí, ahí en la cara. Y ahora, toma otra más. Y te atropellamos con la moto porque... ¡Oh, me he pasado! Me ha faltado la gafa de cerca. ¡Madre mía, que no le doy! ¡Ay, ay! ¡El suelo es peligroso! ¡El suelo es peligroso! ¡Pero dale con la palanca! ¡Cambiaste la mochila! ¡La palanca! ¡Eso no es la palanca! ¡Ahí, toma, toma la palanca que me escarnizo! ¡Que no, que el coche está detrás, déjame a mí! ¡Toma, toma! ¡Oh, toma! ¡Oh, toma! ¡Right in the face! Eso ha sido un combo de lo más rico. ¡Oh, my God! Eso ha sido un combo de lo más rico. Bueno, nada, nada, nada. Bueno, ya está, ya empezamos. Ya empezamos con la gitanería del piquito de hielo bajo el cielo. Esa gitanería... ¡V3! Ahora te pego así con la palanca, ¿y qué pasa? Pues el de sal, el rabo. Y si te tiro cosas de estas, ¿qué pasa? Que te vas volando. Y si te tiro otra vez, pues que te explota. ¡No! Pues he encontrado el counter del pincho. ¡Joder! No, es que el pincho no tiene counter. ¡Counter del pincho! ¡Lanzad bomba! ¡Lanzad bomba! ¡Oh, no! Estoy a punto de morir. En esta estás liquidado. Esta no es tan buena como el siniestro para hacer eso. Me parece que me lo voy a coger la próxima otra vez. Siniestro es que es una persona que... Así, pues... ¡Toma! ¡Joder, pero déjame... Oye, es que sea tirarte eso, tío. ¡Esto es imposible! ¡Oh! ¡No! He esquivado una. ¡Toma! Vamos a férdida. ¡No me ha dado! Es imposible esquivarlo todo el rato. Es imposible. ¡Sacaste la pe... colorado! ¡La paraste de pecho colorado! ¡No! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Tridente! Esto puede ser una remontada épica todavía. ¡La paraste de pecho colorado! ¡Tú la vas a parar de cara! ¡No, no, no! ¡Salta, salta, salta! ¡No, da igual! ¡La tarta no se puede saltar! ¡Y gano yo que... ¡Tarambirubi! ¡Tarambirubá! ¡No sé qué tienes que cada día me gustan más! ¡Ahora te va a quedar en agua porque te voy a prender fuego y eres de hielo! ¡Vas a pasar a ser aquaguerro! Bueno, bueno, al final he remontado un poco. ¡Vamos a volver con el tío amarillo, con el gay de amarillo! Yo tengo que seguir con el Joker. ¡Ay, ay! ¡Siniestro! ¡Siniestro! ¡Vamos a jugar, vamos a jugar en Insurgency, que mola el nombre! Insurgency no quiero yo, vamos a jugar en Ferry Aircraft. ¡Uy! ¡Ey! ¡Ostia, pero si Insur... ¿Esto de Insurgency dónde era? ¡No sé! ¡Nada, un sitio! ¡Con televisores! Los televisores me puedo aprovechar yo y hacer... hacer tiki-taka con los televisores. Tiki-taka, Salina. ¡Televisores! ¡Capeum! ¡No ha llegado! ¡Qué mierda es esta! ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! Ya empieza con sus técnicas de poco... poco honradas. Las técnicas poco honradas de Siniestro. ¡Ostia, qué televisorazo me ha pegado! ¡Dispara antes que yo! ¡Ya está, ya está en combate! ¡No, no, no, no! ¡Combate en cortos de fundo! ¡Pues me tiras lejos! ¡No pasa nada! ¡Remontada épica del primer round! ¡Remontada épica del primer round! ¡Si me haces que no tienes nada que hacer! Bueno, me pegas con la zarpa esa de Leon. ¡Anillo de poder! ¡Me cago en la... ¡En la boca! ¡Me cago en la leche! ¡Es imposible! ¡Y para atrás otra vez! ¡Y encima la cabeza! ¡Oh, Wagger, Wagger! ¡Esto va a ser un empate, yo creo! ¡Dale en la boca! ¡Hace empate! ¡Entre la zarpa y los látigos! ¡Me cago en la raspa! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me la va a ganar! ¡Me la va a ganar esta ronda! ¡No, no, no! ¡Me remonta! ¡No! ¡No, mierda, mierda! ¡No con Tramparín! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡Cámbial, Cámbial! ¡Cámbial, Cámbial! ¡No! ¡Cámbial, Cámbial! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Metorito Power! ¡Ya tenéis que cambiar de táctica! ¡El anillo que puede entrar por sitios muy oscuros! ¡Level Up! ¡Ya tenéis que cambiar de táctica! ¡El Joker no me ha funcionado del todo! ¡Y no quiero que me remonte! ¡Ya vamos 2-1! ¡Sonrisas! ¡Y vamos a coger! ¡Vamos a coger! ¡Bain! ¡No! ¡Yo creo que ahora es que funciona! ¡Ya me di el insurgencia otra vez que me ha venido bien antes! ¡De insurgencia nada! ¡Perry y Sightcraft! ¡Esta vez me tiene que tocar a mí! ¡Uuuh! ¡Bien, bien, bien! ¡Está trucao! ¡Está trucao! ¡Me pido unos segunditos para ver las combinaciones de este señor! ¡Acepto! ¡A ver! ¡Yo soy rápido, señores! ¡Bajo atrás! ¡Bajo abajo! ¡Ya vale! ¡Y no! ¡Tú has visto qué chulón que soy! ¡Soy más chulón que ninguno! ¡Te pareces al malo de Toy Story! ¡Me parezco a qué? ¡Hacha! ¡Espada! ¡Algo! ¡Toma, hacha! ¡Tú, tú, tú! ¡Creo que esta ha sido una mala elección! ¡Ha sido una mala elección! ¡Oh, chaval, te he esquivado ahí en el último momento! ¡Puñetazo hacia arriba, os ve! ¡Ahora, espada! ¡Hacha! ¡No! ¡Oh, chaval, me ha dejado el primer round por muy poco! ¡Mira, te clavo ahí en la espada en el suelo en modo de vacileta! ¡Que te deje echar los meteoritos! ¡Toma, hacha! ¡Toma, espada! Tengo una pregunta de hacerte, siniestro. ¿Has visto los 300? ¿Has visto la peli de los 300? Pues te va a pasar algo parecido. ¡No! Yo es que soy más de Kratos. ¡Hostia! No le he podido sacar una zarpa todavía, todavía. ¡Ahí vamos, vamos, vamos! ¡Saca la zarpa! ¡Saca la zarpa! ¡Ahora, ahora! ¡Ah, caos! ¡De hecho ahí esparta! ¡Madre mía! ¡Esparta aquí que en el pecho! ¡Ni me he podido levantar! ¡Esparta aquí que en el pecho vale ahí! ¡Crucificado! ¡La pared de pecho colorado! Bueno, muchachos, esta ronda ha sido muy divertida. Y la próxima ya va a ser Sagael contra Danvers. La cual espero que disfrutéis. Y sin duda va a estar interesante, aunque Danvers con su Aquaman es difícil de contrarrestar. Y nada más, nos vemos en la próxima ronda. ¡Pincho de tortilla!